Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Antes de empezar el vídeo de hoy me gustaría hablar del partido que tiene el Barça de cuartos de final de la Champions contra el Bayern Múnich. Las estadísticas dan como claro ganador al Bayern, pero yo sinceramente no pienso lo mismo, soy optimista referente a este partido. Si el partido en condiciones normales se jugara a doble partido, pues a lo mejor como está el Barcelona actual, pues quizás el Bayern es claro favorito, más por el partido que hubiéramos jugado fuera de casa en el campo del Bayern. Ya se sabe de sobra que el Barça tiene un complejo referente a los partidos de Champions que se juegan fuera de casa y siempre sale la peor imagen del Barça cuando juega a los partidos de Champions fuera, Roma, Liverpool, etc. Pero por esta situación de pandemia que estamos viviendo, la situación es especial. El Barça para empezar va a jugar en un campo neutro y sin público. Pero sobre todo el Barça tiene una ventaja que no tiene ningún equipo y esa ventaja es disponer del mejor jugador del mundo, Leo Messi. Y eso es un arma de doble filo. El Barça, pues lógicamente al tener en sus filas al mejor jugador del mundo, pues tiene una ventaja que no tiene ningún equipo. Y el equipo o el rival que juega contra el Barça, pues tiene un complejo, o mejor dicho, un problema de cómo solucionar o cómo parar al mejor jugador del mundo. Y esto, como está Leo Messi, como hemos visto, el partido que ha jugado contra el Napoli, pues no es para nada fácil. Referente a este partido, sinceramente y como yo digo siempre en mi canal, con total sinceridad, pienso que esta eliminatoria está al 50-50. Es más, si el Barça muestra una imagen, sobre todo, de actitud y lucha en el campo, creo que el Barça puede pasar esta eliminatoria sin ningún problema. Y ahora vamos con la noticia bomba de hoy. Un medio británico muy importante acaba de asegurar que el Barça ya tiene prácticamente atado a uno de los cracks de los de la Premier League. Se trata de nada más y nada menos que del centrocampista portugués del Manchester City, Bernardo Silva. El mismo medio afirma que el fichaje de Bernardo Silva está casi hecho y se va a hacer mediante trueque. El jugador del Barcelona que va a entrar como trueque para abaratar el precio del crack luso es nada más y nada menos que Sergi Roberto. La operación final podría ser Sergi Roberto más 30 millones de euros por Bernardo Silva. El objetivo del club blaugrana es reunir en el centro del campo a Frinky de Jong, Bernardo Silva y Ricky Puch. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!